Hola, soy Roberto Martínez, tu agente de bienes raíces. Ya estamos en el mes de febrero, el día del amor y la amistad. Y te tengo una sorpresa, una rifa para una pareja para el día de 14 de febrero. Tenemos un restaurante de lo más exclusivo, de todo modesto. Papapaloni Bistro es un restaurante que tiene las mejores carnes, los mejores cortes, vinos. Tenemos una mesa reservada especialmente para esa pareja ganadora. Ese 14 de febrero ya con la cita lista para que nomás llegues, cedes y disfrutes de una noche inolvidable. El mismo dueño va a estar ahí para atenderte, te van a dar tu comida completa, bebida, todo va a ir incluido para ti. La única condición es de que te registres en el sitio web. Aquí va a estar el link en el video, está en la descripción para que te registres, para que entres a la rifa. El día 11 de febrero vamos a elegir esa pareja ganadora para que te vayas a cenar una noche inolvidable. Porque ese día 14 de febrero es bien difícil conseguir un lugar donde llevar a alguien a cenar. Así es que te tengo todo listo. Un regalo de parte mío y Papapaloni Bistro de Modesto para ti este 14 de febrero. Lo más importante que tienes que hacer es registrarte en este link, en este video, va a ser en la descripción. Regístrate hoy para el 11 de febrero. Vamos a elegir esa pareja ganadora que va a cenar el restaurante más exclusivo de todo Modesto.